En primer lugar, gracias a todos por estar acá. Feliz desembarco para todos. Voy a leerles un poco mi discurso porque la idea era decirlo, pero tengo miedo que los nervios me traicieran. Pretenezco a una familia que desciende de un hombre y una mujer que en 1865 viajaron a bordo de ese barco, sostenido más que nada por la esperanza y por la fe, que se llamaba mi moza. Aron y Rachel Jenkins. Él, recordado como el primer mártir galés por su muerte, el 16 de junio, se estableció en Chubut como día institucional del caído y cumplimiento del deber mediante la resolución del año 2011 número 317. Aron había sido designado como agente de policía de la colonia con asiento en Gaiman y debía trasladar a un detenido desde Punta Arenas, en Chile, hasta Rausso. En el camino, éste lo tomó por sorpresa, arrebatándole la vida con su filoso cuchillo. Ella, la gran ideóloga de los canales de Río, quien aseguró el futuro de Eulatva. Hay quienes le atribuyen el grito a Aron, pero yo estoy segura de que la idea inicial fue de Reche. Ya dicen por ahí que el dragón galés era en realidad una dragona. No sería difícil de creer, puesto que las mujeres han sido piezas fundamentales. Pertenezco también a una generación que tuvo que aprender el galés por fuera del hogar, ya que se había dejado de hablar entre sus cuatro paredes. Mi abuelo lo había abandonado a causa de las burlas sufridas en su juventud. Hoy, cuando entro a una conversación en el viejo idioma, siento que una parte de él está conmigo. Y quiero compartirles una anécdota. Estando en Trevely, tuve la oportunidad de charlar con un hombre de la edad de mi abuelo, también en el idioma galés. Manteníamos una conversación con personas del viejo país. En eso se voltea este señor a verme y, emocionado, me dice que jamás imaginó que hoy en día iba a estar hablando en galés con una persona joven como yo, que pensó que el idioma se iba a morir, razón por la cual no lo heredó a sus hijos. Pero no. 153 años han pasado de aquella hazaña ya conocida por todos. Tuve la oportunidad de hacer el mismo viaje que ellos, pero al inverso. Y con toda la tecnología que nos invade. No fui en barco, no tardé tres meses, no pasé frío ni hambre, ni perdí a ningún ser querido en el camino. Caminé en las calles del pueblo que dejaron mis antepasados. Respiré el aire de su mar, hablé, reí y canté en el idioma que ellos y todos los demás quisieron conservar. Mirando en retrospectiva puedo afirmar que hoy, si vinieran a vernos, estarían más que contentos por lo que supimos conseguir. Ellos, montados en un barco de esperanza y con su bandera de libertad guardada en la maleta, decidieron emprender la aventura y llegaron a la desconocida. Sin duda que el objetivo fue cumplido, expresarse y profesar su fe libremente, hablar su idioma, cantar sus alabanzas. Aquella bandera de libertad flameó activa aquí en la Patagonia y atravesó las barreras del tiempo y llegó hasta nuestros días. Es por eso que hoy nos encontramos aquí reunidos. La historia de ellos es ya por todos muy bien conocida. Sabemos todas las penurias que pasaron, sabemos que los comienzos fueron difíciles, pero que sin embargo la fuerza del dragón rojo corriendo por sus venas los hizo vencer cada obstáculo. Lo que también sabemos y quiero destacar es que el galés es un pueblo que se manifiesta a través de la música, expresa emociones de alegría y tristeza mediante ella. Particularmente hay un himno que despierta gran interés de mí por lo que representa y lo que cuenta en sus versos. Y pienso en Richard Jenkins, mi tatarabuelo, quien vino con los rifleros del coronel Fontana hasta estos pagos. Él fue diácono de esta capilla, de la capilla sella, caminó esos pasillos y se sentó en alguno de esos bancos. Supe además que él era quien abría cada domingo y que por la mañana venía a encender la estufa. Más de un siglo después me encontré haciendo esa misma tarea, abriendo y dando a conocer mediante la capilla la historia de aquellos pioneros. Pero retomando la idea del himno, su título es Voz a un interrogante, que tal vez muchos de los que estamos hoy aquí presentes hemos tratado de imaginar. Ese himno se llama Puipidema men camblene, lo que en castellano quiere decir Quien estará aquí dentro de cien años. Y es curioso, porque es una alabanza que siempre se canta, la he escuchado más de una vez ser entonada. Y si pienso en él, cantándola, precisamente acá al lado de la capilla, señor, me parece increíble que 153 años después me encuentre precisamente en este mismo lugar, reflexionando sobre su legado y el de tantos más. Y pido disculpas al enfatizar sobre él, pero fue en el primero que pensé cuando me encomendaron esta tarea, las de él, en gozar algunas palabras. Sin embargo, en su figura va mi homenaje a todos y cada uno de los que a bordo de Mimosa desembarcaron aquí para quedarse, para forjar lazos y estrechar su vínculo con los nativos, de quienes fueron amigos. Ojalá que dentro de cien años sigan reuniéndose en este, nuestro lugar, a celebrar cada fecha, a recordarnos a ellos y, ¿por qué no a nosotros también?, quienes hacemos de este un lugar de fomento de la cultura galesa y que llevamos impreso a una parte de ellos con nosotros. En cada momento, pero sobre todo, al emitir algunas palabras en el galés, su viejo y amado idioma, que a fuerza de valor supieron conservar. Este es un día de reencuentro, de conmemorar las años pasadas y de planificar acontecimientos futuros. Es una oportunidad para el balance, para ver qué nos falta, pero sobre todo para celebrar. Celebramos que vinieron, celebramos que están presentes, celebramos que no claudicaron a pesar de las adversidades, celebramos lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Celebramos que a pesar de todo y de todos, todavía estamos aquí. Google, Cláneas, Hatice y Pau.